Más información www.más.org 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 Más información www.más Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más Danielle Más información www.más www.más.org No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 59th Street 60th Street Transfer to Route 188 Set 118 3 7 7 8 8 9 10 11 11 12 La Paz ¡Vamos! Todo va de temprano, vamos a ver. ¿Ah? No. A lo mejor es así. La próxima, la próxima se va a dar lo que es mi clase. Sí, es mi clase. Ajá. Pero igual ella tiene un leite. Sí, es mi clase. Ah. Bueno, lo que sí va a tener es que este... 57th Street. Bueno, 14 hasta el próximo. Pero, pero ahí que es. ¿Qué tal? Qué, ¿qué? Ya, ya. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale más que sí? ¿Vale? 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 oye, despídete bien ay, cariño ¿cómo fue? uy, no, qué asco a mí no me gusta la esa y, ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? sí, es lo que se llama sí, es lo que se llama ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!